¿Qué es la Comunidad de Casas? Para ser enajenado bajo el alineamiento de la Ley de Propiedad Horizontal. Ella ha visto algunos videos de micondominio.com, también ha leído lo que establece la Ley de Propiedad Horizontal y quiere saber, tiene una gran conjunción por saber cuáles son las normas que rigen en cuanto al nombramiento de la Junta de Condominio, el pago de las alípotas y todos los demás elementos de convivencia. ¿Qué hacer en este caso? Vamos a leer el artículo número uno de la Ley de Propiedad Horizontal que dice que los diferentes apartamentos y locales de un inmueble pueden pertenecer a distintos propietarios de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, y en cuanto no se opongan a esto. Y a los efectos de esta ley, solo se van a considerar como apartamentos o locales, esta parte de un edificio susceptible de aprovechamiento individual, que tenga salida a la vía pública directamente o a través de un espacio común, o sea, que ocupe todo o de una fracción de un piso o más de un piso. O sea, por la descripción literal de este artículo, esta Ley de Propiedad Horizontal solamente rige para apartamentos y locales. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos que entender que un condominio de casas tipo Tom House no estaría dentro de este supuesto, sino que se regiría por la Ley de Parcelamiento y por las normas de condiciones generales que haya determinado el constructor antes de vender. Estos conjuntos residenciales no son de larga data, como lo eran antes. Hace 63 años, las urbanizaciones de casas tampoco estaban encerradas, simplemente eran urbanizaciones de casas. Es la inseguridad lo que ha hecho que las urbanizaciones se vayan cerrando y que los constructores hayan empezado a construir y a desarrollar proyectos que tienen que ver con la propiedad compartida o el condominio. Han creado que sean condominios. Y en ocasiones como esta, pues hemos conseguido que algunos registros han permitido la protocolización de estos documentos, aun y cuando van en contra de la ley. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, si ya ese documento está protocolizado y hasta tanto no se pide la nulidad del mismo, es el instrumento que debe regir. ¿Qué pudiera ocasionar o qué pudiera pasar en última instancia? Que en algún momento una persona que se tenga la necesidad de demandar por cobro de bolívares pudiera alegar a su favor que las planillas de liquidación o las planillas de liquidación de gastos o lo que nos llamamos avisos de cobro no son instrumentos jurídicos, legales ni válidos porque ese urbanismo no se encuentra sometido a la ley de propiedad horizontal. Eso pudiera ocurrir. Pero mientras eso no ocurre y mientras no haya una nulidad de ese documento del condominio, esas normas son las que deben regir para esa comunidad. Yo misma vivo en una comunidad similar donde tenemos un documento de condominio protocolizado y somos ocho casas. Y nosotros regimos todo lo relativo a la organización y el funcionamiento de este condominio por ese instrumento legal. Y nos ha servido, nos sirve para tener una orientación, una guía, el reglamento de alguna manera también nos da algunas pautas. Entonces, mi recomendación, salvo que tengan otro tipo de problemas mucho más graves y que no sea más allá de esta duda de qué hacer o no qué hacer, es seguir rigiéndote por este documento de condominio. Hasta tanto no existe un problema como el que te acabo de decir, que tiene que ver con el cobro de bolívares a través del aviso de cobro y que pudiesen alegar que no constituyen títulos ejecutivos. Sigue respetando el documento de condominio, a lo mejor reúndete con la comunidad y crea un reglamento interno donde regule de una forma más específica algunos problemas que puedan tener, basándose más en las disposiciones que prevé el Código Civil acerca de la comunidad, más que sobre lo que esté diciendo la ley de propiedad horizontal. Y no obstante, por analogía, pudieran ustedes utilizar algunas figuras, como por ejemplo los mecanismos de toma de decisiones, la consulta por escrito, cómo celebrar las asambleas, cómo hacer el proceso eleccionario. Pueden hacer un reglamento interno que pueda regularizar las relaciones entre los copropietarios y las personas que los administran, pero sin hacer mención expresa, que está regido por la ley de propiedad horizontal. Esa es la respuesta que podemos darte la mañana de hoy, Alejandro, a la inquietud que nos envía a través de info.arrobo.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!